Música Siempre que se habla del Metro de Medellín no solamente se puede hablar de un sistema de transporte como tal, sino como de un modelo de vida, porque lo que hizo el Metro desde mucho antes de empezar a construirse fue acercársela a la gente para que creyeran y quisieran esta obra de transporte y no solamente la asumieran como una obra pública para movilizarse de un lugar a otro, sino que también se comprometieran con ese modelo de ciudadanía que estaba proponiendo la empresa, que es un modelo de cultura metro. El tema de cultura metro lo vendemos dentro de nuestro portafolio, porque es uno de los temas que más impactan a los otros metros que están en desarrollo, como el Metro de Perú, el de Panamá y otros sistemas de transporte que se han ido instaurando a nivel de Latinoamérica. Próxima estación, región, estación con botas integradas. Nosotros ahorramos toneladas, toneladas de dióxido de carbono que no se emiten en el aire. Siempre estamos investigando con las universidades de la ciudad y de otros países cómo mejorar el ahorro energético, la gestión de residuos, el aprovechamiento de materiales. Todo el que llega aquí, tanto que viva en Medellín como en otras partes del país y del mundo, se enamoran desde esa cultura metro porque llevamos 18 años operando y las cabinas de cables se ven perfectamente limpias, perfectamente cuidadas. Las estaciones, como ustedes ven, son unas estaciones limpias. Acá en el centro de control se trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. Desde acá se controla toda la operación comercial, el desarrollo de toda la prestación del servicio para nuestros usuarios y que ante cualquier evento o incidente hagamos lo mejor posible para garantizarle al usuario la continuidad del transporte, las transferencias aseguradas y que para el usuario sea muy transparente cualquier evento que tengamos. Tenemos unos tableros y unas pantallas. Toda la tecnología que tenemos para las líneas AIB de Metro son tecnología que cuenta con todo el aval de seguridad ferroviaria. O sea, nunca por parte de la tecnología vamos a tener una colisión de trenes o un descarrilamiento de un tren. Todos los días investigamos, aprendemos con otros métodos. Tenemos muchas relaciones donde todos los días innovamos y, por ejemplo, modificaciones que ellos hacen al servicio. Nosotros también miramos y las podemos implementar. Nosotros tenemos una dirección de planeación donde todos los años se hacen varios estudios, incluso se hacen con el municipio, estudios de origen y destino, donde yo sé tú por cuál estación entras, cuál estación utilizas de salida, cuántas veces ingresas. Y adicional tenemos también otro sistema de alta tecnología que se llama pesaje de trenes, donde en ciertos puntos de la línea me dice por cada coche y por cada vagón cuántos usuarios van en cada uno de esos coches. Con todos esos estudios lo que hacemos es mirar cómo optimizamos el servicio, cómo hacemos para rebajar que ya el tren no pase cada cuatro minutos, sino cada tres. En ese momento estamos movilizando alrededor de 610 mil pasajeros de lunes a viernes. Con el área metropolitana estamos haciendo una gestión increíble en la parte de movilidad y transporte y trabajamos en equipo para mirar cómo optimizamos en esta ciudad el sistema de transporte y tratar de integrar aún más todos los sistemas que tenemos alrededor. Es una tarea de paciencia, de persistencia, el hecho de irnos como quitando de la cabeza la idea de que tener un carro particular es un lujo. Aquí en la ciudad hemos hecho esfuerzos muy interesantes por consolidar ese sistema público de movilidad como eje estructurante con el metro. Ese es nuestro reto en este momento, poder lograr con todos los sistemas que tenemos, integrarlos también, que seamos capaces de transportar un millón de pasajeros al día. ¡Gracias!